La reflexión que nos invitó a hacer este año la Organización Mundial de Turismo tiene relación con la llegada de la tecnología y la tecnología sin duda ha establecido y desarrollado cambios enormes en el sector. La realidad en este caso es que los nuevos desarrollos tecnológicos, la aplicación, el encuentro de que los gobiernos sepan la importancia del turismo ha hecho que este toma en este caso una mayor gestión y consideración, no solamente en Colombia sino también a nivel mundial. Bueno, el Congreso tenía dos énfasis en especial, mezclaba la mujer, la tecnología y cómo se desarrolla en el turismo, en el papel del turismo, tanto las generaciones que han venido y también las nuevas generaciones, cómo está este contraste entre lo que ya se ha hecho y lo que estamos pensando los jóvenes. La importancia de estudiar turismo no solamente radica en soñar con conocer una serie de destinos paradisíacos, sino en desarrollar proyectos que van a favorecer inclusive a comunidades que a veces no tienen oportunidades de conocer otras regiones y van a llegar a esos estudiantes a implementar proyectos de desarrollo turístico en esas regiones tan hermosas que hemos denominado regiones de post-conflicto.